Quiero en primer lugar reiterarles nuestro eterno agradecimiento por la diferencia. Como pueden ver en el video, está construida con un compuesto extra resistente que hasta antes de la llegada de la banda del evento no solamente para la marca, sino para realmente todo el mercado, ya que las llantas de todo terreno representan prácticamente... Así está el evento, es un evento espectacular, la familia, que vayan a acompañarnos desde las familias para que disfruten el evento emotivo. Tenemos la visita de dos equipos chilenos, una en FJ Cruiser y la otra en una Evolution Mitsubishi, que van a dar mucho que hablar en esta competencia. El TAT ha evolucionado bastante, los tiempos están bajando enormemente y el nivel de la participación de los competidores se ha elevado. Yo sé que desde hace más o menos 15 días ya están en Ica, trazando y rayando el desierto. ¿No es cierto, Naval, 4x4? Está totalmente modificado en cuanto a todo lo que realmente ha de dentro. Vale decir pruebas dentro del circuito y además distribución. Carlos, gracias a vosotros por el apoyo. Estamos a portas del TAT con esta conferencia de prensa que ha salido espectacular, iniciando la primera fecha de este año 2010, gracias al auspicio de Goodyear y el comercio que son los mails sponsors de este evento. Jueves 3, viernes 4 y sábado 5, pruebas de competencia en Ica, Campo Traviesa, navegaciones en todas las dunas, en el mar de dunas, de los videos que ya hemos visto siempre en Auto 2010. Y el día domingo 6 en la Universidad Agraria La Molina, puerta 4, Campo Ferial, la gran final para todo el público asistente a este TAT que va a estar espectacular con la presencia de equipos chilenos y un equipo de ellos chileno que ha corrido el Dakar este año en Chile y Argentina.